Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo han pasado? Espero que estén teniendo unos días muy bendecidos, comienzo del año, comienzo del 2024, pues nos esperan muchas cosas este año y que todos sean muy bendecidos por este año, hagamos planes, hay que ir con las metas ahí, cumpliéndolas poco a poco, no dejar, no rendirnos, como dice, para atrás, ni a tomar impulso, entonces siempre para adelante, para adelante y para cumplir todas las metas, si es que no son todas, pues sí la mayoría y siempre, como digo, siempre estar pendiente de que también sean metas que estén en el corazón de Dios, porque eso es lo más importante y eso es lo que también se va a cumplir y yo sé que hay muchas cosas también que ir aprendiendo en la vida, pero siempre estar direccionadas por Dios. Saludos me quería Carmen y aquí está mi querida Gloria, con la que vamos a tener el tema de hoy y el tema, el título de hoy es, el poder está dentro de mí, déjenme le hago la invitación. Ok, aquí está la invitación y nada, espero que les guste todo esto que vamos a compartir con ustedes. Hola, hola, Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Sí me puedes ver? Sí. Sí, 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 sí te puedo ver, no nos ha pasado a otra vez, por lo menos con la pantalla negra, si no estamos hablando ahí ahorita. Ya, la verdad es que la otra vez estábamos con la pantalla negra que yo no te veía. Sí, sí, pero no, primero dos y todo está bien. Gracias. Esa Carmen siempre nos está echando puertas, dice, ¡arriba las mujeres chingonas! Yo también eres una chingona, Carmen, así que también te vas a unir a nuestro grupo. ¿Cómo estás, Marisa? Sí, bien, 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 aquí saludando a la comunidad y compartiendo otra vez otro viernes, pero ahora va a ser un viernes diferente porque, bueno, hemos estado compartiendo la palabra y hemos estado animando a leer la Biblia y todo eso, pero hoy día Gloria quiere compartirles un testimonio de ella, que ella como comenzó todo su cambio y, bueno, no quiero dar como muchos detalles porque quiero que tú les cuentes aquí a la comunidad y que reciban todo como aprendizaje sin juzgar. Muchas veces uno hay que ponerse en el zapato del otro y a veces uno se trata de poner el zapato del otro, pero el zapato a veces no le da a uno. Y hay que comenzar a mirar con amor, desde un amor, con compasión, con cariño. Y lo que nosotros compartimos aquí es para aprendizaje, para que tal vez una persona esté en lo mismo, no caiga en lo mismo. Y también, si es que está ahora en la situación que estaba Gloria, puedan de una manera u otra salir de ahí y para que vean que hay solución a todo. Que no se queden ahí calladas, que no se queden ahí aguantando cosas, que no se queden ahí sino que despierten, despierten a más posibilidades, a tener nuevas miradas. Y nada, porque después hay complicaciones y hay... Bueno, Glorita, te dejo. La palabra es tuya. Gracias, Marisa. Gracias por dejarme compartir parte de mi historia, así como venimos compartiendo lo de la palabra de Dios. También es bueno compartir cómo, porque hay muchas veces que se nos hace difícil. Por ejemplo, en mi ejemplo, a mí se me hace un poquito difícil. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia, quién es Gloria Castro. Yo soy mexicana, mi edad ya son de 50 años y a mí me caló mucho esa palabra cuando me dijeron que a los 50 años yo no podía hacer nada. Entonces, yo me creí mucho eso, que porque ya estaba vieja, ya tenía 50 años. Pero me hicieron esa pregunta de que me dicen, ¿a qué le tienes miedo? ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Si el poder está dentro de ti. Entonces, yo me puse a pensar en mi niñez, de dónde vengo, quién soy. Y dije, ¿pero a dónde voy? Y eso me cuestiona, de que mi niñez no fue la mejor, mi adolescencia tampoco. Cuando yo llegué a este país, yo venía con una esperanza de hacer un cambio en mi vida. No fue así. Fui mamá, tampoco fue lo que yo esperaba. Estuve en una relación de 25 años con el papá de mis hijos. Tampoco fue lo que yo esperaba. Y yo me ponía a echarle la culpa a los demás. Pero nunca me echaba la culpa a mí. Porque yo quería organizarle la vida a los demás, pero nunca organizarla a mí. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra, yo eso, yo dije, bueno, ¿de qué manera lo podemos compartir? Hay tantas mujeres, que las que están aquí presentes, Carmen, las que van a ver este guardado. Se hagan esa pregunta. ¿Quién es miedo a hacer un cambio si el poder está dentro de ti? Y cuando yo me hice esa pregunta, que si yo tenía miedo, yo me la hice. Y dije, ¿a qué le tengo miedo? Lo primero, lo primero que me salió, que yo le tenía miedo al rechazo. Yo le tenía miedo al abandono. Le tenía miedo a que mi familia me iba a criticar. A que ya no me iban a hablar. A que me iban a decir. Porque lo hacía. Que el matrimonio era para toda la vida. No le he querido hablar mucho, porque me estoy preparando para compartirlo con todas esas mujeres que tienen 40, 50, 60 años. Que hay un dolor en cada mujer. Cada mujer tiene un testimonio. Pero siempre Dios está ahí. Porque en ese testimonio, Dios es cuando ahí estamos. A veces le echamos la culpa a Dios. Decimos, ¿por qué Dios no nos escucha? Todo lo contrario. Él sí nos escucha. Nosotros somos las que no lo escuchamos a él. Entonces yo dije, bueno, yo voy a compartir un poquito de mí. Para que las que vean este guardado. Tomen esa decisión. De hacer un cambio en su vida. Porque eso es lo mejor. En esa parte, cuando nosotros hacemos un cambio en nuestra vida. Todo cambia. Porque allí hay veces que no nos conocemos a nosotras mismas. No sabemos quiénes somos. No sabemos a dónde vamos. Ni qué estamos haciendo. Yo se los digo por mi experiencia personal. Porque yo me enfoqué a tanto, tanto en los demás, en los demás, en los demás. Y yo quería solucionar el problema de todo mundo. Espero nunca solucionar el mío. Hoy que ya tengo que empezar a conocer y estoy aquí para compartirles de que no tengan miedo. Y si hagan esa pregunta. El poder está dentro de ti. Siempre y cuando conocemos esa pregunta te voy. Yo, el mío, era eso. Tener miedo al rechazo. Al abandono. Me hice la película. Y si no me va bien. Y si ya nadie me habla. Mi familia. ¿Qué me va a decir mi mamá? ¿Cómo me van a tratar? Y yo les voy a decir una cosa. Que sí es difícil. Porque yo lo he vivido. A mí no me trataron tan bien. Y a mí me daba mucho coraje. Y yo decía. ¿Por qué me critica? ¿Por qué me juzga? Comenzando por mi propia familia. Sin conocer qué era lo que yo vivía adentro. Porque mi matrimonio era feliz. Entre comillas. Pero nadie sabe lo que uno vive en esa relación. A veces tenemos miedo. Nos botan. Nos dan. Nos quitan. Nos maltratan. Nos dicen de todo. Nos hacen de todo. Pero nosotros. Por no conocernos. Nos quedamos ahí. Y lo primerito que yo le eché la culpa. Fue por mis hijos. Y sin darme cuenta. Yo les hice daño a mis hijos. Porque si yo hubiera tomado. Esa decisión de salirme desde antes. Quizás mi vida no hubiera sido tan maravillosa como la que era. Pero tampoco era maravillosa en esa relación. Pero como a mí me enseñaron. Principalmente le estoy hablando de mí. Me enseñaron. Me inculcaron. De que el matrimonio era para toda la vida. Te guste o no te guste. Te traten bien o no te traten bien. Tú tienes que aguantar mi hijita. Levantarte todos los días a las 5 de la mañana. Preparar el lonche. A atender a los hijos. A atender la casa. A atender al esposo. Hasta que él se le antoje. Y eso a mí me daba mucha tristeza. Y eso a mí me daba miedo. Hasta que un día decidí. Por un libro que yo leí. Que contaba mi historia. Y en esa historia me decía. El poder está dentro de ti. Si tú tomas la relación. Si tú tomas la acción. Vas a poder dejar. Te van a abandonar. Pero ya estás abandonada. Queda más. Vas a poder cambiar. Vas a poder conocerte. Vas a poder ser tú misma. Y ahí fue donde yo empecé a cambiar. Empecé a buscar más a Dios. Empecé a hacerme responsable de mí misma. Y es donde yo digo. Si estamos compartiendo lo que es la palabra de Dios. La mujer virtuosa. La de Ruda. La de. Son tantas las mujeres. Que todas sufren. Y es donde yo me di cuenta. Digo. Guau. Carajo. Desde hace tiempo las mujeres sufrían. Y yo pensé que hasta ahora. Y dije. Bueno. Pero hasta ahora tú empiezas a abrir los ojos. Entonces. En ese. Es como yo les digo. Es tan bonito. Cuando uno toma ese tiempo para nosotras mismas. Y si estamos compartiendo. Vamos a compartir siendo nosotras mismas. Como yo le hice. Porque va a haber una mujer. Aunque sea una Marisa. Va a haber una. Que está esperando nuestro testimonio. Para poder salir de donde ella está. Hoy hacía un pequeño video de un minuto. Y yo decía. Si te dan las cosas. Y luego te las quitan. O te las invitan. Y después te las reclaman. O te dicen. Dame la. Para atrás. ¿Por qué no tomar una decisión? Pero cuando tomes esa decisión. No regreses a ver por el espejo. Para atrás. Tómala. Y ya está responsable de ti mismo. Y tú vas a ver. Y todo se puede. Porque sí se puede. Y no nos quedemos ahí. A mí me gusta mucho. Un de. Del. El tema. Del. De que se van a la. A la playa. De las gaviotas. Ay. Puedes. Volar tan alto. Y sin estar peleando por un pedazo de carroña. ¿Y qué hacemos nosotros las mujeres? ¿Por el qué dirá? Por la vergüenza. Por el miedo. Por el rechazo. Pero nunca nos ponemos a esculcarnos. A lo menos yo no sabía cuál era la palabra autoestima. Y hasta hoy la empiezo a entender que es autoestima. Que es amor propio. Que es quererme. Que es valorarme. Que es respetarme. Y son tantas las cosas. Y todas esas cosas vienen en la Biblia. Porque las mujeres de las Biblias. Ahí no las vienen enseñando a nosotros. Yo leía la historia de Ruth. La leí con Carmen. Una historia. Donde decía. El sufrimiento de esas mujeres. Pero ellas fueron capaces de luchar. Ellas tuvieron esa paciencia. Quizás no todos los días estaban de buenas. Pero lucharon y lucharon. Y fueron bendecidas por Dios. ¿Por qué nosotros si somos hijas de Dios no podemos ser bendecidas? Claro que sí. Simplemente que estamos acostumbradas. A que seamos bendecidas por otras personas. Y no por nosotros. Dice Carmen. Yo tampoco sabía que era la palabra autoestima. ¿Cuántas de nosotros las mujeres las que estamos aquí no sabemos que es la palabra autoestima? Dice. Tener amor propio. A mí me resonaba esa palabra. Y todavía me sigue resonando. Amor propio. Amor propio. ¿Qué es tener amor propio? Había una que yo leí que decía que tener amor propio es cumplirte lo que te prometes. Suena muy bonito. Cumplirme. Yo me puedo prometer. Hacer un like todos los días. Pero de aquí a que lo cumpla. Hasta quién sabe hasta dónde. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbradas a tomar decisiones. No nos conocemos a nosotras mismas. Porque cuando tú te empiezas a conocer. Tú. Ahí es donde empiezas a dar tu amor. Ahí es donde empiezas a respetarte. Ahí empiezas a respetar a los demás. Y digo. Wow. Pero si la vida es como una ruleta. Te da vueltas y vueltas y vueltas. Y tú decides. ¿Qué hacer con tu vida? ¿Y por qué nosotros dejamos que otras personas decidan por nosotros? ¿Por qué? ¿Qué mejor yo las invito a que aprendamos para responder con respeto? Para darte tu valor. Y darle el valor también a los demás. No podemos cambiar a los demás. Pero sí podemos cambiar nosotras mismas. Y podemos hablarles con respeto a los demás. Y cuando te digan. ¿Sabes qué? Tú ya no sirves aquí. Tú ya. Tú te me desapareces de aquí. Desaparecida, mija. Que allá arriba te está esperando el triunfo. Ponte la corona. Una y tu hermana y tu hermana y tu hermana y tu hermana. Me acuerdo un truco que dice uno de los salmos. Que Dios te bendice. Que Dios te cura tus heridas. Que Dios te cuida. Si tú te pones a leer así. Así como dices tú Marisa. Los salmos, los salmos. Y todo lo que viene siendo la palabra. Ahí uno es donde se da cuenta. Y uno empieza a conocerse a sí misma. Sí. 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 Algo que quiero recalcar. Bueno, haciendo como recapitulación. Todo lo que dijiste es como. Comenzaste. ¿A qué le tienes miedo? Es una pregunta muy, muy poderosa. Y también. ¿A dónde voy? El sal, perdón. Carmen dice. A ver, Carmen. Escríbeme qué dice el salmo 147.3. Ah, vamos a poner a trabajar a Carmen. Ajá, continúa Marisa. Entonces, la primera pregunta y la que es muy confrontadora es, ¿a qué le tienes miedo? Y yo creo que ahí te va a venir otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Y algo otra importante que dijiste, ¿a dónde voy? No sé a dónde voy cuando uno no tiene identidad en nada. Eres como un barrio. Eres como un barrio o la de arriba. Que todos los destinos te va a dar igual. Yo también cuando comencé en este conocimiento del amor propio, de autoestima, yo también no sabía que era, yo me acuerdo que cogí el primer curso de autoestima, supuestamente, aunque no sabía ni que era autoestima, pero cogí el curso de autoestima. Y ahí vi que lo que era el primer curso de autoestima, pero con el primer curso tuve conocimiento, pero no sané. Y cuando yo comencé a sanar, cuando comencé con la Biblia, porque cogí muchos cursos y no, no, nada que ver, como dices tú. Y cuando comencé a sanar, fue con la Biblia. La Biblia tiene tantos conocimientos. Y comenzar a tener yo identidad en Cristo, a tener un rumbo ya en mi vida, a saber, aunque haya sido un barco que estaba a la deriva y luego tener un lugar a donde voy, o sea, yo tengo, ya tengo un faro. Y eso me fue aclarando poco a poco el camino. Bueno, me fue, también en este camino, no sé si a ti te pasó, mucha gente se va de tu lado. Mucha gente se va de tu lado porque uno comienza a ver ya la vida de una forma diferente. Hay mucha gente que no te entiende. Hay mucha gente que solamente está ahí criticándote, aunque se quisiera poner en sus zapatos, pero no. Y eso pasa. El cambio es doloroso. Ah, dice, a ver. ¿Alcanzas a leer qué dice? Sí. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ay. Y nada, qué bueno que la identidad en Cristo que tuviste, que comenzaste a tener, pues sacó de ese lugar. Y de verdad que este testimonio tuyo es muy bonito. Y nada, que esperamos que sea de bendición para otra gente. Algo también que leí hoy día, que me hiciste acordar ahora, que dice, regala tu ausencia a la persona que no valora tu presencia. Valorarte es amor propio. Me gustó mucho y eso quería compartir. Pues sí, porque imagínate, porque imagínate a veces así como dices, valora tu, pero hay muchas de las veces que nosotros, por el que dirán, nos escondemos. Porque si nos escondemos a nosotros mismos, y yo digo, pero ¿por qué nos escondemos? ¿A qué le tenemos miedo? A la responsabilidad, porque es una responsabilidad, y nada, te digo una cosa, que es de llenarte de coraje para dejar la vida que tienes y ir por la que tú quieres. Yo recuerdo que hice un pequeño like de un video de un minuto que les dije, las mujeres... Las mujeres fuertes sonríen con el corazón roto, y lloran detrás de la puerta, luchan por sus batallas en silencio. Y me dicen, pero es que estás bien adolorida, todavía te sigue doliendo. Yo decía entre mí, wow, si tú supieras que lo que me dolió fue quedarme tanto tiempo donde yo me quedé. Eso sí, no que me duele ahora. Yo dije que yo iba a aprender, y estoy aprendiendo, voy a compartir mi propio testimonio, de cómo yo lo logré, cómo yo salí, a qué yo le tenía miedo, qué fue lo que yo hice para yo poder ayudar a otras mujeres. Porque recuerden, mujeres, nosotros somos mujeres, nosotros somos mamás, nosotros somos hijas, nosotros tenemos hijos. ¿Y por qué no honrarnos también a nosotras mismas? Para mí es también compartirlo con ellas. Porque si uno lo comparte, tú te llenas de bendiciones. ¿Por qué Dios dejó escrita su palabra? ¿Por qué la comparte con todos sus hijos? Porque quiere lo mejor para nosotras. Y nosotros a veces nos ahogamos en ese vaso de agua. ¿Por qué nos ahogamos si el vaso es tan pequeñito y nosotros somos tan grandes? Pero es por eso, porque tenemos ese miedo y no queremos descubrir de dónde viene el miedo, de dónde viene el rechazo. Y como tú misma dices, Marisa, vienes de la palabra de Dios. Allí hay muchísimos nombres de muchas mujeres, de lo valiente, de lo guerrera, de la paciencia, de la sabiduría, de todo que nos enseñan a nosotras. Así que, gracias, gracias por dejarme compartir un poquito de lo que yo estoy haciendo. Y te digo, eso yo para mí también lo veo importante. Porque sí es muy bonito decirles hay que orar, hay que pedir, pero hay que saber por qué estás pidiendo. Y no solo pedir por pedir. Pedir y agradecer. Porque yo les doy gracias a todas esas personas que pasaron por mi vida. Me dejaron una huella. Yo dejé una huella porque tampoco fui la blanca palomita, ¿verdad? También me tenía que defender. Pero esas personas te enseñaron algo. Y como dice, si tú escribes, a mí también me enseñaron que decía, escribe 10 cosas diarias, diarias de gratitud. Y yo decía, ¿y de dónde me van a salir 10 cosas diarias de gratitud? Y cuando me empecé a escribir mis 10 cosas diarias de gratitud, digo, wow, ya tengo muchísimas. Porque uno tiene de muchísimo que agradecerle a la vida. Simplemente de estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, agradecerte Marisa, que me invitó para las que no me conocen, para las que estamos aquí. Y cómo es lo que estamos haciendo. Qué es lo que hace Marisa, qué es lo que hago yo, qué es lo que hacen las mujeres que se unen a nosotros. Y cómo compartirlo. Y yo pienso que para mí lo más bonito, si a mí me ayudaron a salir de donde yo estaba, yo también quiero ayudar a las demás. Gracias, 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 agradecida con Dios y agradecida. Mira que uno, como dijiste, todos los que pasan en nuestra vida, nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Es como, como digo, toda la gente es nuestro maestro. Que uno nos enseñan de una manera amorosa y los otros nos enseñan de una manera dura, pero de que nos enseñan, nos enseñan. Y yo creo que al final todos son aprendizajes y no hay que quedarse como en ese dolor, en ese miedo. Porque si nos quedamos en ese miedo, no le estamos honrando al Señor. Porque para eso el Señor vino acá a salvarnos también de esos pensamientos, de esas creencias que muchas veces son creencias que nos limitan. Creencias que nos dejan ahí, a no seguir aprendiendo. Entonces, contar nuestra historia para que sea de bendición para otros. Y seguir también creciendo uno como persona, como mujer. Y también, como dijo Gloria, que escuchen nuestra historia para que ustedes también se animen a salir adelante si están en ese lugar. O aquí estamos también para ayudarlas, para escucharlas muchas veces. Porque muchas veces uno necesita solo una persona para que nos escuche. Y eso es tan importante. Y bueno, les quiero de una vez también invitar mañana a mi presentación de mi primer taller. Lo voy a estar presentando a la segunda mañana. Y nada, ese va a ser mi primer taller. Ahí cuento, eso fue lo que yo, con el que yo desperté. Un taller que es para sanar las heridas del alma. Como dijo Gloria, ya tenía la herida del rechazo. Es una herida muy fuerte. Y para eso estoy. Estoy aquí para poner mis conocimientos, porque también he estudiado mucho. Y también, pues, para dar un poquito de mi experiencia a todas las chicas que quieran estar, que quieran trabajar conmigo, que quieran aprender un poco de mí. Y nada, para eso les quería también hacer esta invitación. ¿Mañana qué hora estás a las ocho? A las ocho. ¿De la mañana? De la mañana. Lo vas a hacer por, ¿por qué plataforma? ¿Por Instagram? Por Instagram, con Chané. Ah, mira, qué bonito. Pues mira, es un logro más de agradecimiento. Y qué bonito es lo que yo te digo. Cuando uno comparte, a veces, muchas veces, dice, yo, yo era una de esas. Y yo decía, si veía a alguien, decía, ¿y yo, y qué va a vender? ¿Y yo, y qué está ofreciendo? ¿Qué está ofreciendo? Para eso nada más se lo ponen ahí. Yo digo, wow, cuánta ignorancia yo tenía de verdad. Cuánta ignorancia. Porque de verdad, que de cada testimonio, yo para mí, para mí personalmente, toda mujer tiene un ser, un testimonio. Toda mujer tiene un miedo. Toda mujer tiene un don y tiene un talento. Simplemente, como yo les dije, a mí me dijeron, tú tienes 50 años, tú ya no lo puedes hacer. No te ves, qué ridícula te ves, ni siquiera sabes hablar, ni siquiera sabes prender una cámara. Yo dije, voy a aprender. Lo voy a aprender porque de verdad que los testimonios que yo tengo en mi vida, yo sé que les va a ayudar a muchas mujeres. Porque yo, por una mujer, a escuchar un testimonio de ella, yo estoy aquí. ¿Cómo yo le puedo agradecer? Ayudando a otras mujeres. ¿Por qué dice Dios? Como te digo, Él dice, si tú no, tú no das la, tú no llevas su mensaje de Dios, la palabra de Dios, tú no la transmites, tú no hablas de ella, ¿cómo vas a conocer a Dios? Sí, así. También te quería comentar, yo también cuando comencé en este proceso, porque uno sí comienza, es crítico, ¿no? Porque uno no sabe, todavía está en el proceso. Y en ese proceso yo tenía mucho miedo de hablar aquí delante de ustedes, de contar mi historia, decía, no, qué vergüenza. Y una cosa que dijo una vez una mentora, las personas que más critican, hay que preguntarles, por lo menos, leen un libro. Y por lo menos se serían capaces de hacer un live. Y yo en ese tiempo estaba aprendiendo apenas. Y yo dije, pues sí, por lo menos, aunque sea que me esté muriendo del miedo, iba a ser otra palabra, aunque esté muriéndome del miedo, aunque a veces me quede con la mente en blanco, aunque a veces pasa lo que pasa, porque tú ves que a veces pasa muchas cosas, por lo menos lo intentamos, lo tratamos. Y somos mujeres que, a pesar de lo difícil que se nos ha dado al comienzo, estamos ahí intentando una y otra vez, una y otra vez, y no nos rendimos. Y eso queremos para todas las mujeres. Y no porque nosotros seamos mejores que nadie. Todas somos iguales. Somos iguales, somos diferentes esencias y todas podemos hacer. Y esto es para invitarlas a que todas podamos. No para que todas, tal vez, estén detrás de una cámara, sí, pero para que seas una emprendedora, para que puedas salir, tal vez, de ese miedo que estés, para que puedas reconocer tú, tu valor como persona, como mujer. Muchas madres también les encantan cocinar. Y son cositas que no se valoran. Entonces, para eso estamos aquí las mujeres que, todas las coaches y todas las mentoras, para ayudarles a que se descubran todo eso, ese brillo que tienen. O sea, tienen solamente que descubrirse. No es que no tienen ningún brillo. Tienen que descubrirse ese brillo y verse como Dios les ve. Porque cuando se atienden a mirar como Dios les mira, va a haber una gran revolución ahí. Y de verdad, eso es nuestra conclusión. Porque en realidad, cuando tú te ves triste y cuando tú sonrías, hay una gran diferencia en tu rostro. Cuando tú estás preocupada o tienes un problema, o cuando dices, wow, hoy me siento tranquila y feliz. Aunque sea por un momento, pero lo sientes. Y tu cara te refleja otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que ser. Yo recuerdo, para las que son mamás, cuando mi hijo nació, el segundo, que él nació de ocho meses, yo tenía miedo. Porque nos decían que pues a esa edad, que era bien difícil. Y después, ya que todo pasó, todo estuvo súper bien, vino esa felicidad. O sea, mi cara, mi rostro cambió. Cuando mi hijo se fue a los marines, mi cara era diferente. Cuando yo duré seis meses, que no sabía si mi hijo vivía o moría, yo me dormía todas las noches, diciendo, mi hijo duerme, mi hijo está herido, porque yo sabía dónde había ido. Entonces, ese dolor también ahí está. Y nuestro rostro es diferente. Y cuando después, yo decía, ya, Dios mío, ¿dónde estás? Son seis meses, no sé de mi hijo. Es un jovencito de 20 años. Yo quiero saber dónde está. Yo me volvía loca, buscándolo aquí, buscándolo allá. Nadie me daba información. Y yo decía, ¿dónde está Dios? Y sin embargo, Dios me estaba ahí. Estás bien cómoda, solamente pides, pides, pero no agradeces, Gloria. Y yo decía, ¿en serio tengo que agradecer para saber de Dios? Y ese es otro de mis testimonios. O sea, que cuando yo empecé a agradecerle a Dios, no lo quería contar, pero ya lo estoy contando, ya se dio la oportunidad. Cuando yo le empecé a agradecer a Dios, mi hijo apareció. Y fíjate que lo vi por medio de las redes sociales. Imagínate. Cuando mi hija me dice, mami, mami, mira, aquí dice David Garduño. Y no estaba su cara, solamente su espalda. Yo digo, guau, ¿cómo una madre puede reconocer lo suyo? Y porque él estaba así, abrazado con otros dos. Y yo dije, él es la espalda de mi hijo. Y ahí dice David Garduño. Guau. Mi cara fue tan diferente, tan diferente. Y dije, Dios me dice, estás bien cómoda, Gloria. Solo te llenas la boca de pedir, 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 pero no agradeces. Así que, mujeres, hay que agradecer. No pedir por pedir, sino que hay que agradecer. Hay que ser conscientes desde dentro de nuestro fondo, de nuestro corazón. Y así, leyendo la palabra, así fue cuando yo empecé a sanar mi corazón, a dejar de pensar por los demás, a pensar por mí, a luchar por mí, por mi vida, porque yo quiero ser la cara triste. No quiero ser, ya estuvo suave de tanto arreglarle la vida a los demás. Hoy quiero arreglarla a mí. Gracias, Marisa. Bueno, no, no, gracias a ti. Y gracias, gracias por hablar de aquí, de tu vida. De verdad que no, a veces mucha gente cuesta. Y nada, agradecida contigo porque estás aquí. Agradecida con todas las chicas que nos han acompañado. Carmen, Tina, Dancing Light. Edith, ¿no? Edith. Edith también está. Entre amigas. Pero bueno, muchas gracias a todas las que nos acompañaron. De verdad, muchas bendiciones a todas. Y nada, animándoles también a que sigan leyendo la Biblia. Poquito a poquito. Se comienza poquito a poquito. Y yo creo que cada día que lean algo se van a ir enamorando de ese Jesús tan amoroso y tan bueno. Y de todas sus enseñanzas. Y van a querer leer, leer, leer. Así como me pasó a mí. Que yo comencé con tanta flojera. Y después ya no quería parar de leer. Es hermoso, hermoso, de verdad. Y les invitamos a que sigan leyendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bendiciones. 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 Ok. Bye. Bye. Cuídense. Bye. Cuídense. Bye. Bye, bye.